Te reitero lo que te dije hace un rato De gran orgullo Y la satisfacción que es para mí Poder estar hablando contigo Porque es un sueño Que cualquier persona tendría Cualquier persona que sigue género urbano en Cuba Desde que nació Tendría el gran sueño de poder hablar contigo Así como lo estoy haciendo ahora Y poderte preguntar todas las cosas Que tengo en la cabeza Para preguntarte a ti Que eso es de verdad Un grandísimo privilegio hermano Muchísimas gracias por la oportunidad Gracias a ti Tener que transmitir Entonces Mira yo sé que muchas de las personas Que están aquí ahora Está claro Si no pasan de los 30 años No conocen tus inicios O los conocen Porque han escuchado tus temas Han escuchado tus producciones Pero no lo vivieron en carne propia Como lo viví yo Como viví aquel fenómeno Que fue una locura en Cuba Fue una locura Yo me acuerdo porque Yo tenía aquellos casetes Porque no existía disco comparto Cuando aquellos Eran esos casetes Que se grababan De grabador en grabador A la gente Se los pasaba Y se los pasaba Y se viralizó En toda Cuba En un momento En que no existía el internet No existían los MP3 Las memorias flash Que es muy fácil No antes ¿Te acuerdas que para grabar un casete Te metías una hora Media hora? Y así se viralizó En la isla entera Tu música ¿A qué tú crees Que se debe Que tu talento Llegó hasta los rincones Más apartados Que pudiera haber en la isla? ¿A qué crees que se debió Ese gran fenómeno Que causaste tú en la isla? Bueno No es lo que yo creo Te voy a decir Lo que Todas las Todas las opiniones A través de mis 25 años De carrera artística Bastante tiempo Para un artista Y de provincia en provincia Y de lugar en lugar He recibido muchas opiniones Muchas críticas A través de mi carrera Y yo fui que empecé A tropezar Con todas las piedras existentes En Cuba Con esta música Y te diré Que uno de los factores Es que yo me crié Crecí Desde niño Cuando estaba En la EIDE Yo era gimnasta Crecí con el reggae Cuando aquello era relato Todo el mundo Conoce esa canción De aquella época Me despertaban por la mañana Con esta canción Que dice Es mi chica De los ojos cafés Es la chica De los ojos cafés Es mi chica De los ojos cafés Es mi chica De los ojos cafés Mami tú eres Muy hermosa Pero no te cambies Por la dama De rosa mamacita Tú eres Original Te ves mejor Que la famosa Tristal ¡Pum! Te hola Me despertaban Con Renato ¿Sabes? Nadie sabía De ese género Entraba porque Santiago está cerca De Dominicana Jamaica Y Puerto Rico Son una zona alta En el país Geográficamente Cuba está así No está así Está así Por eso en la vara Hay más frío Que valiente Y entonces Nos llega la emisora Por ahí Me crié En el reggae Y uno de los factores Es que en la isla De ese género No se conocía Nada más que en Santiago Guantánamo Y las provincias Aledañas Y los municipios Aledaños A Santiago De Cuba ¿Ya entendiste? Sí ¿Sabes? Nosotros vivimos cerca De Jamaica Dominicana Haití El Caribe El Festival Caribeño Se hace en Cuba Entonces uno de los factores Es que yo Vengo del reggae De la música reggae Y al no sonar cubano Pensaron mucha gente Que yo era extranjero Y que estaba pegado En el país Porque yo Al criarme Al crecer con el reggae Santiago En la tierra Rastafari Culturalmente Al yo crecer Con esa música No tengo otra No sé No tengo el swing De la música repartera Ni tengo el swing De la timba Para la timba Con reggaetón No tenía El referente De esa música Eso vino mucho después ¿Ya? ¿Comprende? Entonces Al no sonar cubano Al hacer un estilo Internacional Viene el éxito Más que mucha gente Le gustaba también Sabían que era Cándula en el oriente Pero no en todas Las partes del país Simplemente estaba pegado A una cosa Que vino A una nueva tendencia musical Y no sueno cubano Sé que yo no sueno cubano ¿Sabes? Si yo no digo Soy cubano Por ir Yo estaba en Puerto Rico Y me confundía Con boricua ¿De qué parte de Puerto Rico Tú eres? Me preguntaban Por la forma de hablar De nosotros Sí, claro Y los dominicanos Me confundían Con boricua Con los dominicanos Entonces esa forma De nosotros hablar Y cantar las palabras Que el oriental habla cantando No es mentira Tiene un acento Igual que el dominicano ¿Entiendes? Que te hace Ese alargamiento De las palabras Entonces eso No es que me favorezca Es que No me lo puedo Que ese guajiro No me lo puedo quitar De arriba ¿Me entiendes? Entonces cada vez que Hace una atención A los latinos Les gusta ¿No? Y si les gusta A los latinos Les gusta a los cubanos Pero el guajal También se la tiene Pues mira Una cosa Tú sabes que Al principio De esta difusión De género urbano En Cuba Era muy vetado No sonaba En la radio No sonaba En la televisión Pregúntame Recuerdo que En ese En ese inicio Fuiste El único Que recuerdo El único que recuerdo Que por un Por una Por unos minutos Pudo estar En la televisión Por un minuto Pudo estar En la televisión ¿Cómo pudiste Lograr eso? ¿Cómo llegaste A eso? Hay una locutora Muy famosa En Cuba Es respetada Tiene su prestigio Se llama Gloria Torres A su hija Le gustaba mucho La música Y Mami Pone a gustar No es de la cámara No es de la cámara Y ella me invitó El programa Pero cuando se dieron cuenta De la magnitud De la fama Que yo tenía En el país Y que representaba Porque ¿Qué pasa? Que Candimar Es un cantante polémico Candimar no solamente Es comercial Candimar es el yin Candimar es el yang ¿Entiendes? Candimar trabaja Con el equilibrio Entonces lo mismo Estaba una canción romántica Una canción bonita Que estaba una canción de calle Y entonces Una vez en la televisión Y viste el tipo No Y hay que desaparecer Este tipo de mapa Más Que me azotó Que en esto Aparto el público Porque yo hice carrera En La Habana ¿Sabes? Yo me pegué En Oriente Pero donde yo hice carrera Fue en la capital Yo soy una gente agradecida Entonces yo tengo que agradecerle Mucho a los habaneros Tengo muchas amistades Habaneras Yo nunca he sido regionalista Porque no me corresponde No sé si tú me entiendes Ese papel no me pega a mí Yo voy en busca de amor En busca de público No puedo ser regionalista No sé si tú entiendes Por lógica, ¿no? Por lógica Entonces Pero a mí se me atacó Un cierto regionalismo En la cúpula De la promoción En la cúpula De la De la De la De esa Infraestructura Que tiene la capital De que acá Anduvian siempre A un lado Porque él no es de aquí Es como que Yo siempre he sido Una piedra en el zapato Yo no sé de quién Pero sí sé Que soy Una no Yo soy Ajiguaguau Ajiguaguau no Bucaple Tiene una bolita roja Tiene problemas Miles en el zapato ¿Entiendes? Vamos a ir por paso Vamos a ir por paso Y vamos a ir recorriendo Un poco la historia En ese momento En que tú estabas En el En el boom En el máximo esplendor De tu carrera Ahí en Cuba Sentiste que en La Habana Se te censuró Por encima De lo político ¿No? Porque habían intereses Por parte No, porque aquello Yo no estaba metido A bailar política Porque cuando aquello Yo esperé Realmente Que tuvieran conciencia Y empecé a hacer Siempre Tratar de hacer buena música Buena letra Pero nunca tuvieran Conciencia conmigo Se perdonaba Cualquier artista Que cometiera un error Pero Candiman No Yo tuve que salir Por la posición ¿Por qué crees ¿Por qué crees Que era Solo contigo? Porque tal vez Algunos artistas Tenían No sé Temor De que De que ocuparas El lugar Que les correspondía O porque ocuparas El lugar Que ya les pertenecía ¿Por qué tú crees Que un poco Censuraron a Candiman No, no, no Candiman No se censuró Por política cultural No política Yo en contra del sistema Política cultural De que Que caigo mal Bro Que molesto Bro Que son guajiritos Que yo alaban Y le dije Stop Everybody Sin querer ¿No? Y entonces La figura grande De la voz Y la cubana En su mente No tiene A ningún Al chacaña A los otros Como un Como un enemigo Pero a mí Conmigo Todo el mundo Conspiró contra mí Y nadie Quiso hacer featuring Conmigo Y ahí es ahora Con el reguetón Se apoderó del sistema Ahora Los arceros Son amigos Los reguetoneros Pero cuando yo En mi época Estaba odiado Despreciado Yo cogí todos los golpes Eso la gente Tiene que saber Que eso siempre es así Mira la película De los desafíos Mira la película De este grupo Y vas a ver Lo que le pasó A mi mamá Yo lo viví Lo que sale de la película Por ser el number one En ese momento Histórico Del género En Cuba ¿No? Porque ese Reinaba la salsa Reinaba la salsa Recuerdo a Pablo FG Recuerdo a Pablo Médico de la salsa Claro Y entonces También había un temor En que se destronara A ese género Claro Entonces Contra mí Todo el mundo Tiene que saber Y los artistas Y los salseros Y todo el mundo Sabe que conmigo Para mirarme de frente A mí Cuidado Cuidado Máximo respeto Yo me conozco La historia completa Ahora es fácil Todo lo que pasa Pero cuando yo pase Yo siempre estoy solito Solito ¿Sabe lo que soy? ¿En qué espacios? ¿En qué espacios pudiste tú Actuar por allá por Cuba? Porque bueno En ese momento Sí Tengo que decirte Que no No frecuentaba los centros Los lugares Donde Donde tocaban Las personas O los que comenzaron Con género urbano Incluyéndote a ti Que fuiste Para mí Si no es primero Uno de los primeros No estoy bien claro ahí Pero bueno ¿Qué lugares más o menos Se prestaban O tenían acceso Para que ustedes Cantaran Y expresaran Cuando yo empecé En esto Ningún lugar No era discoteca Música Lo mío era ¿Cómo se llama? La plaza Menocal Lugares De bastante gente La cacada del auto La costa de Cojima La piscina de la mar Con Alexander Que me apoyó bastante Eso está en la historia No porque yo quiera Decir algo que no fue Me apoyó mucho Alexander Cuando yo Llegué a la capital Él fue Uno de los que me encaminó En conocer el sistema Para poder hacer conciertos ¿Entiendes? Él me apoyó personalmente Él es lo personal ¿Con qué otros músicos Que estuvieran en ese momento Como Alexander Y también En un buen momento En la capital Te vinculaste Y más o menos Hiciste algún tipo de trabajo? Repíteme ¿Con qué músicos Que estuvieran al nivel De Alexander En ese momento En la capital Tuviste la oportunidad De hacer algún tipo De trabajo O algún tipo De relación? Yo con casi todos La vieja escuela Hemos intercalado tarimas En provincia Lo mismo Con los cubanitos Con todo el mundo Siempre me he dado bien Sí Como grabación Como grabación No Porque yo estaba Como ahora mismo Puede estar cualquier artista Como Chacate Tiene un trabajo Fuerte ¿Entiendes? Como lo tiene Jacob ¿No? ¿Entiendes? Y entonces Pero sí Fui muy fraterno Siempre fui fraterno Con todo el mundo Eso lo saben ellos En los personales ¿Y por qué? Hubo un momento En que tomaron Se tomaron El pueblo Se tomaron Los lugares Se lo tomaron Todos Unos grupos Fundamentalmente Gente de zona Clan 537 Edicá O los cuatro Según Como se viera En el momento Que se fuera ¿Dónde estaba En ese momento Candyman? Chico Estas cosas No me gusta Decirlas Por sus nombres Pero la música Pero es así Hay que saber Que la gente Tiene que saber Que es así Lo han dicho Muchos artistas En sus canciones Esto es mafia Papi Esto es una cuestión De talento Nada más Mira si eres malo No cuentan contigo Y si eres muy bueno Tampoco Tienes que ser regular Y yo no sé ser regular Yo sé ser bueno En esto ¿Verdad? Y No compito Con nadie Porque el arte Que yo hago No tiene Competencia Porque yo hago Arte Del género ¿Sabes lo que Quiero explicar? Que si Un deportista Tiene una medalla De oro Él no te la va a ocultar Por humildad Te voy a decir Pero yo soy campeón ¿Verdad? Y yo en esto Soy campeón Y siempre he estado Siempre me han tenido Mira yo le agradezco Baby Lores Porque Baby Lores En Oriente Estaba pegada La loca como tú El tema De la loca como tú Y le di Y me alquilé Certa de Lores Y un día Estaba mirando Por el barrio Y me llamo Mira ahí estoy En la otra cuadra Oye Chapatá Un padre Vamos a hacer algo Que tienes ahí Papi Te tengo salsa La vas a pegar Mira lo que tengo Para ti Y la vas a pegar Y así mismo fue La loca como tú Fue un éxito Porque él lo impulsó Ya Pero él lo impulsó Yo le voy a impulsar Ese tema Imagínate lo que Tú sabes Y físicamente Hablando ya claro Con elementos Dame algún ejemplo En que se te puso Alguna traba En ese momento histórico Que estamos hablando De la música Que tú sentiste Que no pudiste Seguir con tu carrera En ese momento Que se te frenó No Yo siempre seguí En mi carrera Jamás me he detenido Jamás Siempre Cuando no trabajo En la barra Trabajo más cáncer Si no me voy Para ir a la juventud Y si no trabajo En cualquier provincia Cabagüey La Tuna Cualquier provincia Como Fabri Que se meque No me queden aquí Yo voy para acá Yo nunca abandonado Oriente Yo voy a la barra Trabajo Mira hace poco Hace dos años atrás Tenía una peña En la casa de la música Pero en el cabaret Avaneciendo ¿Entiendes? Y empecé Como yo no tenía Esa promoción En la capital Y dije ¿Qué me importa? No tenía nada que perder Y empecé Con 30 personas Y después con 60 Y después con 60 Y ya eso No cabía más nadie ahí Ya me querían pasar Para abajo Pero en ese momento Me fui para Santiago Porque yo estaba En mi esposa secreta Porque si no No estuviera aquí Entonces sentiste Que te frenaban Que frenaban Que trataban De frenar No Yo Si me recuerdan O sea En algún modo Es porque Dios no quiere Que yo me apague Totalmente ¿Sabes? Siempre tengo Un tema Para el público Entonces Después de eso Mucha gente Como yo Dejó de verte Ya no te veía Como antes Te veíamos En las redes sociales Algún que otro Video que salía Por ahí Salía Algún que otro Video Yo soy objeto De una gran Compilación A través De mis inicios Hasta hoy Aquí en Miami Yo conozco Nombres de empresarios Aquí Que No voy a decir Por ética Que Han Conspirado Contra mí Porque hay intereses Muy grandes Aquí Con artistas De Cuba Aquí Y aquí Con Cuba Y hay una tortillita Bonita ahí Que la tengo que decir Únicamente así Que no le cuadra Que yo Por H O por B Tengo una buena promoción Como me merezco Porque me voy a pegar Obligado Y no es actancia Es la experiencia De 25 años Contra calidad Cantidad y variedad Tengo que pegarme Si me da una promoción Pequeña ¿Entiendes? Porque el nombre Ya me lo dieron Todos los cubanos Así es Así es Y yo sé No porque Es algo difícil Que se logre Dentro de género Que una persona Como tú Que fue de los prioneros De los que creó Este movimiento Que personas Que apenas están Saliendo a la calle Que no conocieron Aquellos éxitos Estuvios en aquellos años Te conozcan físicamente Y conozcan de tus éxitos Ahora Es complicado Y es difícil De lograr Es difícil De lograr Lo que no sabe El enemigo Silencioso Es algo Que yo sí sé Y que tú sabes también Es sencillito La frase Es pequeñita Y ellos Tienes que ponerse A pensar En esta frase No estoy quemado Estoy nuevo De paquete Con un arsenal Y una experiencia Descomunal Bro Créeme ¿You know? Entonces Estuvimos hablando Estuvimos hablando En este momento Voy a empezar A señalar Con el dedo Porque ya la gente No va a decir Ah, tú lo que tienes Envidia No ¿Entiendes? Estoy esperando Tú sabes que Dios Espera momentos La paciencia De Jehová Es grande Y la de Buda También Entonces El tiempo Será testigo Porque yo tengo talento Si no tuviera talento No presumiera De que tengo talento Yo presumo De que tengo talento No de que soy mejor De nadie Porque El mejor Depende del fanático Cada fanático Tiene su mejor Claro No Y para las personas Que están viendo el video Quiero decirles Que estuvimos hablando En la mañana Fuera de este video Estuvimos hablando En la mañana Y si soy testigo De verdad De la gran experiencia El talento Que tiene acumulado Candyman ahí guardado La gran experiencia Conocimiento musical Todo Que está ahí guardado Que cuando eso explote Bueno Habrá que volver a hacer historia Como en aquellos años Entonces hermano Quería preguntarte algo también ¿En qué condiciones Llegaste tú A Estados Unidos? ¿Cómo fue la historia? ¿Tú te fuiste Por Embalsa O te fuiste Por Ecuador Como mucha gente? ¿Cómo fue la historia? La historia La voy a abreviar Ahí Resume Lleva su palabrita Pero no mala palabra Es que no soy sumiso Ni políticamente Ni artísticamente Estas son confesiones Vaya Tómalo así Son pensamientos Pero te lo hago Como confesión Una persona Que jugó Desde niño Con el peligro No le tiene miedo Al fracaso Porque si hace rato Yo tuviera muerte Yo fui gimnasta Y caí bastante veces De cabeza Fuera del colchón Menos mal Que la tabla Y soy una persona Que me gustan Los deportes extremos Y una persona Cuando tiene filosofía Guerrera en la cabeza No se preocupa Por el fracaso No sé si tú entiendes Soy constante Y paciente Por entretenimiento Porque nací para esto Y las canciones Se me meten aquí Sin que yo quiera Y tengo que escribirlas Porque si no me atormentan Y no me dejan dormir Mira que cosa tú Entonces Yo no me quito nunca Yo muero cantando ¿Y entonces En qué condiciones Llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo fue la historia? Mira Hay cosas que son secretas Porque me gusta Que sean secretas Y se mantengan En el anonimato Pero ¿Qué hace Candimán En Cuba? Yo te pregunto A ti Tú que De cierta manera Has seguido Mi carrera Mi trayectoria O que la has seguido Yo te pregunto ¿Qué hace en Cuba? Con toda la guerra Regional Político Y político-cultural Que tengo contra mí Desde que empecé ¿Qué hago allí? Por lógica Vivo en Miami A lo mejor triunfo En Akadistán Pero Desde aquí Estoy obligado No tengo otro camino Pero Y tengo otro chamaquito No Hay que reconocer Los que estén a favor O los que no O los que tengan La ideología Que tengan O los que tengan El gusto Que tengan Musical La preferencia musical Que sea Tienen que saber Que Candimán Bueno Por algún motivo Por alguna razón Que él sí lo tiene claro No No se le dio la promoción No se le dio la atención Que se le debería haber dado En Cuba No se le dio La atención Que se le debía haber dado No se le dio el espacio Que se le debía haber dado Y tampoco Se permitió Que 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 todo ese talento Fuera explotado Realmente como debía Como Que hoy Podría haber sido Más aún Uno de los principales Exponentes Que tuviera Cuba En el mundo entero Pero bueno No conviene No conviene Porque soy Una Santiago Y eso le duele A muchas personas No sé a quién Y esa es la verdad Que mucha gente No va a aceptar Pero los orientales Saben que en el deporte En la música En todo Siempre Son Apartados Eso es histórico No lo digo yo Lo dice la historia ¿No? ¿Entiendes? Bueno A mí no me va a reconocer Mi país A mí no me va a reconocer El mundo Y cuando me reconozca Andi El mundo Mi país Me tiene que aceptar Obligado Son cosas Matemáticas Lógicas Candiman Number one De Cuba ¿Entiendes? No es el nombre Porque es mejor Si no es el nombre Porque fuerte pegó El género En la isla completa No puedo No me corresponde No me corresponde Tirarle a nadie Porque yo soy El principio ¿Entiendes? Y sin principio No es el final Todos los artistas De este género En Cuba Todos Todos A todos Yo le agradezco Que hayan sujeto El género Porque si ellos No le hubiesen sujeto Hubiese sido otra música Y no existiera yo La gente no No, el revetón está vivo Y seguirá vivo Mientras si está Cándido va a estar vivo No sé lo demás Si se ponen a cantar Lambada Pero yo soy fiel A mi género Yo no Yo defiendo Con lo que crecí El merengue El género del reggae Con todos sus estilos Y el rap Y el trap Y las tendencias Con el género Yo defiendo Yo soy defensor ¿Me entiendes? Aquí Aquí están Dime Dime Estoy trabajando Ok Tienes que recoger las maletas Yo no me hago responsable De eso Oye papá Ponle agua para allá Que la recoba a otro Y entonces hermano Mira Aquí alguien Estaba comentando De cómo llegaste Ya hay que decirle Que llegaste por avión Hasta ahí las clases Yo llegué por avión Ya Porque la gente Yo esto No quiero coger Tu contexto artístico Para política Pero cuando tú Quieres hablar de política Entonces ya Se vira el pomo Y después no me interesa nada Porque eso Déjame decirte que El artista que se mete en esto Tiene que saber que Miami Está censurado Yo no entiendo eso Cuando defiendes a tu pueblo Se me llama esta censura No quiero No quiero No quiero partirme el cerebro Con esa parte Porque entonces Eso tiene sus palabras Y las palabras Yo conozco el poder De las palabras Y eso no tiene otro nombre Que muchos nombres Y no quiero meterme ahí Yo sé que a ti nada más Hay que pincharte Yo sé que a ti nada más Hay que pincharte Vamos a dejarlo Por ahí un momento No quiero tocar Vida el avión Ya está Como tenía que llegar A estos bailes No por el mar Que me come un tiburón Y un pulpo gigante Y un calamaño Y una ballena Porque si yo me hicicando Y más se muere igual Que Epi Manuel Imagínate Dos mártires de reggaetón Sí, qué lindo No Ahora Eres del reggaetón Sí, pero mártires no Antes de haber creado Este grupo Que creaste de reggaetón La familia Que me parece Una excelente idea De haber juntado A muchos exponentes De reggaetón De la nueva escuela Con los de la vieja Eso me parece Fenomenal Pero antes de eso Vamos a hablar Ahí un momentito De qué estuviste haciendo tú Qué problemas tuviste Que no cantaste En el primer cubatonazo Los recuerdos Viniste a cantar ahora En este cubatonazo Último que se hizo ¿Por qué no cantaste En aquel primer cubatonazo? ¿Qué estabas haciendo tú? ¿En qué proyectos Andaba antes de la familia? Te dije Que yo soy obra De una gran conspiración Y me invitaron Al cubatonazo de Houston Y me invitaron Al cubatonazo de Las Vegas Y ahí sucedieron cosas Que no voy a decir aquí Porque yo soy un varón ¿Vieron? Allí sucedieron cosas No es el de Houston El de Las Vegas Porque yo soy un varón Sucedieron cosas ahí Muy feas Muy feas Muy feas Y entonces yo dije Bueno, tú viniste A este país A triunfar Tú viniste Tienes que Como estoy en el proceso De mi residencia Cuando yo tenga mi residencia Tendré un poco más De respaldo americano Ya saben El mundo de lo que es Los derechos Y las leyes Y las cosas Y aquí se aprovechan Los cubanos Déjame decirles que Es que una Todo lo que yo te diga Tiene una Una trayectoria Una cadena Bro No hay conciencia Para ponerme Yo Vamos a ver Y así está pasando En Puerto Rico Por eso Osuna hizo una declaración En Puerto No sé Tú has visto Una declaración De Osuna Que hay muchos rivalismos Muchos ego Muchas cosas Entonces hay una unión Pero esa unión No es real Es real dentro de la unión Dos o tres Que son amigos Pero como yo con Damián Yo que tengo buenas relaciones Con el Micha Yo que tengo buenas relaciones Con el insurrecto Yo que siempre ha sido así Desde que nos conocemos Yo que tengo buenas relaciones Con el Alexander ¿Entiendes? Ah claro Con el público Que se le está acabando La cadena Entonces Ahora ¿Cómo surgió Y cómo te dio Por crear este grupo La familia Y explícale más o menos A las personas Que están viendo el video En qué consiste Porque hay gente Que no sabe Que existe este grupo Mira La familia no es un grupo La familia es un movimiento En Cuba Empecé con Con esa historia De la familia No porque Lo dije yo Mira ahora Hay un integrante De la familia Que está aquí Que es de Cuba Se llama Pucho Man Que empezó la carrera Conmigo Porque cuando yo empecé Porque ya yo vine Triunfando en Habana Y bajé para Santiago Y buscar a mi hijo Lin el avatar Que antes decíamos Gagolin Y Pucho Man Y ahora está aquí Aquí en Miami La ha venido a visitarla Y entonces se llamaba Tandimán y la familia Hay canciones que lo dicen No, no, no Nada de lo que hable No tiene prueba Todo tiene prueba Pero entonces acá Con Joan Un colega de artista Del género Le dije Mira Joan Vamos a hacer un proyecto Que se llama La familia Pero eso lo vas a atender tú Porque tú eres el que tiene El coco para la organización Y las cosas ¿Entiendes? Yo no tengo cabeza para eso ¿Entiendes? Y Joan Me apoyó en el proyecto Y ahí lo tiene Este proyecto vivo Que es para los artistas Que no tengan un lugar Donde grabar Donde exponer sus obras Mientras sean buenos hits Mientras sean buenas canciones Por supuesto ¿Entiendes? Y entonces Él sigue con el proyecto Apoyando su proyecto Porque ese proyecto Aquí en Miami Que lo está manejando Es él ¿Entiendes? Y yo me siento contento Me siento No sé cómo Un regocijo que tengo En hacer cosas buenas Porque no es hablar De hacer ser bueno Es hacer cosas buenas ¿Me entiendes? Y todas las personas Todos los artistas Que quieren unirse A este proyecto De la familia Porque Saben dónde contactarse Tal vez por su talento Tal vez por su talento Por la admiración Que le tienen a ustedes ¿Cómo lo hacen? A través de Joan A través de Joan Es que él se comunica Con él ¿Sabes? Él tiene el mecanismo Para que se comuniquen Con él Y el gladiador Por supuesto Que está ahí también Trabajando con él Lo que ahora Yo estoy aquí Trabajando en mi carrera Haciéndome disco ¿Sabes? Para cuando Cojan en mi residencia Ya estar ready Para viajar del mundo Y caerle a todos Los países posibles España, Italia Un gallo, todo Bueno Ahí yo voy Háblame un poco Del nuevo disco Este que estás haciendo ¿Qué tiene? ¿Con qué viene Candyman? En esta La producción nueva Bueno chicos Aquí hay de todo Hay de todo Porque Estoy intentando Hacer 12 canciones Mostrando Todos los estilos Que se han hecho En este género Pero a mi estilo Si el vagamuffin Que estudias Ragamuffin Si es románto style Ragamuffin O reggae music O rock and cocha O dancehall O raga Todos esos estilos Para que la gente Pueda diferenciar De que dentro del género Hay como igual Que la música cubana Danzón Chachachá Changui Timba ¿Sabes? Así me metí Que el reggae Tiene sus derivados Y quiero mostrar eso Para que la Nueva generación De hoy Principalmente Los cubanos Sepan Que esa música También existe Que eso se hace Que un cubano Puede hacerla Y muchos Lo están haciendo Pero bueno Hasta ahora No han hecho Un boom grande ¿No? Yo estoy hablando De Que sepan Como es que yo Hago esto Y que si funciona Internacionalmente Que lo mío Es buscar la manera De la expansión Porque no me quieren Cerrar en la farándula Cubana Aquí No lo quiero ¿Sabes por qué? Porque Veo que Te queman Veo que Después que te Te sacan La sustancia Te botan A un lado Es lo que he percibido Yo Y espero No estar equivocado Pero yo creo Que es así Y hay una mala Manipulación De la información Por intereses Ya sea económico Político Como lo quieran ver ellos Que cuando no le da la gana No suena tú Pero yo no vine A Miami A sonar a Miami Yo vine a Miami Porque no me tenía opción Yo me voy a vender De aquí hacia el mundo A mi objetivo No tengo otro camino Yo no tengo camino Mi camino es para adelante No hay para los lados No hay para atrás Eso no existe Los que te conocemos Y los que sabemos De tu carrera No dudamos que puedas Interpretar O manejar cualquiera De esos estilos Está claro Porque todos Todos sabemos Y hemos visto Parte de tu carrera Ahora Cuando ya tú tengas Tu residencia Que tengas Tu producción Volverías a ir Volverías a Cuba A cantar Acuérdate que ahora Tenemos bares privados O lugares donde Donde puedes preguntar Sin problema Yo soy de Cuba Y yo soy de Cuba Para el mundo Y claro que voy a ir a Cuba Y si no sé Y si no me dejan entrar A ir a Cuba Pues bueno Me van a tener que meter El precio Un tiempecito de adentro Porque no me va a sacar Nadie de ahí Ya me entendiste No crees en eso De que te vamos Ya te vamos Yo no te Yo no me debo nada A ellos Yo voy para allá Y ellos me van a Yo voy a entrar Si me miran para atrás Yo hago algo Para que me encierren Allá dentro Un tiempo Prefiero estar ahí A mi parte A mi tierra Porque no ¿Entiendes? Aparte No quiero meterlo En esa parte Porque me molesta Bro Yo Tienes que entender El pueblo de Cuba Tienes que entender El por qué soy rebelde Así Oye Acá ni más hay que ponerle freno A cada rato Señores Porque cuando él pisa El acelerador Aguanta Me pongo caliente Porque es una injusticia Un deportismo Y de todo Está bueno Está bueno Vamos a seguir Hablando de música Hace poco Antes de venir Para acá Fui a Alegrín A exponer un disco Hice un tema Con Waldo Mendoza Lindísimo A Waldo le gustó Por eso hicimos el tema Entre el género Romantistal Que me lo produjo Coño Se me olvidó ahora El nombre Es Chico Fran Me lo produjo Chico Fran Y fui allá Mira Tengo este Haciendo música bonita Del género ¿Sabes lo que me dijeron La directiva del Edén? Ah pero Ya que hay muchos cantantes De eso No sé si tú me entiendes Despotamente Con desprecio ¿Me entiendes? Y entonces Eso tiene una pila de nombres Que si lo digo aquí Suena feo bro ¿Me entiendes? Sí Entonces Yo estoy obligado A que Un país me atoja Como acogieron Ahora en el Quillán Mira Lo que triunfo en Colombia Un país me va a acoger Porque yo soy bueno Lo que hago Lo hago a corazón Yo canto la realidad De la vida Ya sea en el amor En la calle Lo que sea Tú vas a ver la verdad Reflejada ¿Me entiendes? Y eso a esa gente No le gusta Ahora Sé que estuviste Por Puerto Rico Anduviste por allá Haciendo de las tuyas ¿Qué les espera A tu público A hacer que En cuanto a colaboraciones Y esas cosas Con artistas Ya internacionales? Mira yo estoy obligado A pegarme Por H o por B Yo no sé si por las redes sociales Yo no sé Lo que va a pasar Pero cuando yo me pegue Entonces vendrán Todas esas cosas Mientras tanto Hasta que no lo logre Nadie cree en ti Este disco va a ser tuyo Solo Solo temas tuyos No Tengo invitados Como Damián Temas con Editar Con Bebilores ¿Entiendes? Que son los que Cuando yo llegué aquí Por primera Al principio Me dieron el frente Me dijeron que Vamos a grabar Yo también lo hubiera grabado contigo Yo también lo hubiera grabado contigo Sigue preguntando Que el teléfono está No, mira Me presentó Que estaba grabando Ahora Además del disco ¿Tienes algún otro nuevo proyecto? ¿Algún lugar donde piensas Que te puedas presentar Próximamente? ¿O vas a actuar En el próximo? Ahora estoy pensando Exactamente en presentaciones Voy a hacer un enrancho gaspán Creo que ahí El dueño O la directiva ahí Que tiene que ver con eso Le cuadra la idea Para exponer Algunas de las cosas Para decir Mira lo que tengo Y me volvemos a desaparecer Porque estoy fabricando Quiero hacer un lanzamiento Preparando un lanzamiento Con un artista Que se llama Pumba Un cantante del género De la vieja escuela Pero él Él hace música internacional Del género Y lo lees mucho Latinoamérica Y estoy preparando con él Este tema de Boquita coma culito paga Vamos a hacerle video Porque Quiero atacar Latinoamérica Y él tiene esa Esa fuertecita Ahí Él está ahí ¿Entiendes? Mira Yo sé que tú eres un tipo Yo sé que tú eres un tipo Que a capela Cantas igualito Que grabado En vivo Cantas igual Tú no necesitas playback Tú puedes ahí A capela Cantar un pedacito De uno de los temas Que vas a incluir En este disco Claro Claro Hay uno que se llama Romántico Que se llama Eh ¿Cómo dice el toro? ¿Sí? No, no, no Ese que dice No me acuerdo Yo no pensaba En el título ¿Sabes? Hice la canción Dice Dime Dime ¿Por qué tú nunca Valoraste lo que te ofrecí? Baby girl Tú jugaste con mi corazón Y olvidaste que mi vida Te la di Recuerdo la primera vez Que nos conocimos Fue toda una aventura Y casi todo lo que hicimos Fue bonito Yo te guise Mujer Pero no toque No toque Se te ve la cara Que no eres la misma Falta la sonrisa Que alumbra tu carisma Y si Se te nota Que es a mi lado Donde quieres estar My love Yo sé que tú me extrañas Yo también te extraño Y necesito sentir el sabor De tu boquita Te me dan ganas De volver a besarla Y lo peor Es que no sé Cómo olvidarla Ay mujer Un día me dijiste Te quiero Un día me dijiste Te amo Y yo te creí Y yo te creí